El Dry Martini es un local muy british, o sea, paredes forradas de madera y latón y la piel y tal, no es muy mi estilo, o sea, yo estaría más próximo en un estilo así, pero también lo que tuve mucho cuidado en no cambiar nada, cambiar el contenido a nivel de clientela y un poquito el espíritu, el alma de rejuvenecerlo, porque realmente si te planteas hacer un cambio, estás delinquiendo contra el interés de los clientes, de la gente, que para ellos ese es el valor, de que sea algo tan clásico fuera de tiempo. Yo soy más estéticamente a nivel de interiorismo de Jimlet, tanto el Jimlet del Borne como el Jimlet de Santaló, que era una concepción también que, bueno, pues mira, el Jimlet de Santaló, yo ahora cumplo 40 años de profesión, pues lo inauguramos también en el 82, una época de aniversario de aquí del Flash. Para mí los bares, restaurantes forman la identidad de las ciudades, ¿no? Realmente cuando vas a una ciudad, lo que te identifica, o sea, hay quien se pierde por los monumentos o por las iglesias, a mí me gustan las iglesias o catedrales, pero sobre todo lo que me gusta es el sentir de los lugareños y se transmiten esos bares que tienen ese pedigrí, ¿no? Bueno, estábamos hablando con Miquel Spinet y hablaba de uno de los, bueno, de los grandes establecimientos que a mí me maravilló, que es el American Bar de Adolf Loss, el arquitecto en Viena, que tiene 100, me parece que son 115 años, ¿no? Y es el barecito junto con, yo creo que con boadas, es más pequeño que boadas, tiene unos 24 metros cuadrados, lo que son las butacas, van por tiempo. Bueno, mira, las mesas, hablo de memoria, pero creo que eran aproximadamente unos 35, 40 minutos, entonces que tiene, ahora no recuerdo si son dos o tres mesas, entonces, claro, en la barra caben cinco personas, pero tiene un techo altísimo, es una joya de la arquitectura, ¿no? Y cuando ves cómo queda integrado como si fuera una silla, que se integra en las patas también y es sólida, y aquí, hombre, yo creo que Federico Correa es una joya, este establecimiento, el flash, el nombre, la elección, el concepto que era completamente rompedor, la unión con Jardinetto, bueno, y lo que significa, yo llegué muy, muy advenedizo, ¿no? Aquí era muy joven y yo recuerdo mi incorporación, y era, además, la influencia de la época maravillosa que era en el cine Balmes, bueno, pues poder ver y... la llegué a ver 12 veces, creo que fueron de Blow Up, y entonces era un mundo mágico, era la Nikon, era el mundo de la fotografía con David Hemings, y siempre, siempre, fue mi primera, mi primera llegada, fue un día de una sesión lloviendo, y recuerdo esa visión desde fuera, ¿no?, a través de estos grandes ojos de buey que te permitían ver, y bueno, era mágico, era mágico. Había vivido ya muy el post de la gauche divine, de lo que era Toucette Street y todo aquel mundo, y también con un personaje que era muy emblemático en esa foto, creo que de colita, ¿no?, de Oriol Regas, con el bombín, ¿no?, con aquel sombrero, y era para mí un referente, ¿no?, y Oriol Regas, recuerdo, además, la tienda que había en Enric Granados de merchandising, que ahora hablas de merchandising, es algo muy, ¿no? Mira, en la situación que estamos ahora, creo que una de las cosas más importantes es que buscamos locales, establecimientos, sobre todo a nivel de hostelería, que tengan ese cariño por parte de los usuarios, ¿no?, y creo que eso es muy importante. Y luego, además, yo ahora venía en la moto y iba pensando, fíjate, un local 50 años, y es un moderno que sigue conservando ese espíritu de moderno, ¿no?, y yo creo que eso es un, vamos, y luego tener el acierto, la inteligencia, la sabiduría de no haber tocado nada, porque siempre tienes una tentación de decir, miurare macho, y el miurare macho no funciona, ¿no?, mantener con ese emblema, bueno, además es que, claro, ahí, Karen, esto es una maravilla, es una obra de arte, o sea, yo creo que tiene una magia, es como la luz, la iluminación, ¿no?, la luz transformada en iluminación es algo que siempre, por más que la gente sepa, y los que sois fotógrafos y todo esto, siempre hay esa chispa que igual te sale a aquel punto que no controlabas y que lo hace que sea genial, ¿no?, y yo creo que un establecimiento con alma es muy difícil, o sea, necesita años, pero luego a sentarse, y yo creo que ahí, pues bueno, vosotros, desde el mimo vuestro a nivel de padres a la continuidad vuestra, esto es lo que le hace que tenga un valor, y esa inteligencia que se transforma en respeto también de dejarlo todo igual, y de tener esos detalles de decir, bueno, es que antes el cenicero era el arrojo y ahora mantenemos la tapa del salero, porque claro, es que te puedes encontrar con cualquier enfebrecido, ¿no?, como hijo que te diga, oye, pues yo ahora cambio esto, y ya está, ¿no?, y yo creo que eso es un respeto hacia la obra que hicisteis y con Federico alrededor de manejar todo esto, y entonces yo creo que detrás de todo proyecto para un arquitecto, un interiorista, tiene que haber un gran propietario que tenga esa sensibilidad, ¿no?, los que tenemos esta pasión por atender, por cuidar de los demás, es algo único, ¿no?, o sea, el servir a mí es una pasión, para mí no hay nada más bonito, ¿no?, y sé que a muchas personas les cuesta porque además lo interpretan, para mí es un arte, es un arte de sensibilidad, de afecto, de cuidar todo, ¿no? Vodka bebida blanca y fuerte como el diseño del Flash Flash, Juego de Lima Rosa, está bueno, aguanta, ¿no?, el paso del tiempo, se que aguanta, se que aguanta, tenía un fallo que es divertido, que era Lima Roses, de la marca Roses, que es y tal, y es Lima Rosa, pero bueno, yo creo que estas cosas tienen mucha coña.